Vamos con Talina Fernández y también su nieta, ¿no? María. María, la hija de Mariana Levy y de Ariel López Padilla. Y pues resulta que ella acaba de dar unas declaraciones de cómo vivió la muerte de su mamá. Evidentemente estamos en una semana sensible para todos aquellos que hemos perdido seres queridos. Es una semana donde pues la tradición te lo recuerda, o sea, quieras o no, el ver tantos altares, el ver tantas cosas en homenaje a los muertos, efectivamente te lleva a recordar pues que tú no tienes a esa persona, que tú no tienes a ese ser que amabas. Entonces a María, a María le preguntan y dice, cuando murió mi mamá, no lloré, me paralicé. Entonces como que me adjudiqué también una responsabilidad que no me correspondía, que era soy la niña de nueve años, pero voy a ser fuerte por mi abuela. De hecho, ella se pudo desahogar su dolor solamente hace algunas semanas cuando acompañó a su abuela a dejar parte de las cenizas de Mariana en el bosque. Fíjate nada más cuántos años han pasado y apenas María Levy pudo despedir de manera simbólica y sobre todo de entender, porque a la edad de nueve años no terminas de entender. Hay este pensamiento mágico que se les dice a los niños de se fue al cielo. Y digo pensamiento mágico porque al final ellos ni siquiera entienden nada. No entienden lo que es estar aquí o lo que es irse al cielo, lo que es irse a dónde. Pero se oye bonito, no se fue al cielo. Claro, se oye lindo, pero de alguna manera al ponerlo tan romántico este episodio, siento que a muchos no viven, no viven esta situación. Dicen, no, María nunca pudo llorar, cargó con el dolor, fue lo que reveló Talina, en el bosque. Ahora que acaban de despedir a Mariana, empezó a llorar por la muerte de su mami y lo vino cargando todo el tiempo. Se hizo una coraza que así como de no permitir el dolor, tampoco permitía la alegría. Fíjate qué importante es acudir al tanatólogo, al psicólogo, porque cuántos años han pasado de que Mariana se fue. A mi mamá la siento muy viva a través de mí. Y eso es un gran honor y bendición, la verdad, comentó María a través de un programa de televisión. Ha encontrado en Talina a su mejor amiga y una gran compañera. Pero además, pues yo siento que a ella y a Talina las une, por supuesto, el amor infinito hacia Mariana Levy. Eso es lo que ella contó, está estremecedora la entrevista con María. Y yo lo único que creo aquí es, pues las historias de los famosos nos sirven muchas veces como aprendizaje, ¿no? Entonces, yo entiendo que a veces nos negamos y decimos, ay, bueno, voy a vivir mi dolor y luego recurro a una especialista. Pero yo creo que la especialista tendría que estar presente desde el principio. Y sobre todo cuando son niños. Pero bueno, esto fue lo que dijo María Levy. Que por cierto, su papá, Ariel López Padilla, está en el programa hoy. Y entonces, pues hace unos minutos hubo un súper zafarrancho con Toñita, ¿no? La de la academia, de que no le gustaron las calificaciones que le pusieron los jueces. Sobre todo la de Ema Pulido, la juez de Hierro, no le gustan las calificaciones. Ella abandona el foro, se tira en el suelo, en la salida del foro, empieza a decir muchas groserías. Lo cual es impactante que se les haya ido, pues es que es en vivo. Porque en Televisa y en el programa familiar por excelencia que es hoy, yo nunca había visto que alguien dijera cinco groserías en un minuto. Y lo hizo. Ella lo hizo. Pues Toñita nos representa en esos momentos de que se nos... Y ya no perdemos el control, ¿y por qué no? Y perdió los estribos, ¿no? Pues es que le dicen, ay, a mí no me importa si te vienes cortada del pie, pero a ella sí le importa, pues como... Sí, entonces yo tengo una vida pésima, ¿verdad? Y tengo una vida bien... Entonces me está pasando esto y ustedes no saben lo cabrón que es vivir así. Vivir en el cuerpo de Toñita casi casi. Nadia, tú te fuiste leve, dijo otra palabra, Tamás. Pues sí. Entonces, el vendeules, entonces realmente es como, wow, o sea, si es un episodio, yo no sé si lo están haciendo por audiencia, no creo, yo creo que más bien se salió de control. Pero se vio bien auténtica mi Toña. El compañero bailarín de Toña le trataba de tapar la boca y no lo podía hacer, le quitaba. Ariel López Padilla trató de llevarla, también de llevársela. Galilea no hallaba en dónde meterse, o sea, Galilea obviamente fue así como de, ¿qué está pasando? Porque aparte eso es una multa, las gracia que ya dijo son multa, entonces van a multar al programa. Pues se veía muy adolorida, se veía que lo estaba diciendo desde el alma a la Toñita, le salían tantos. Eso sí. Claro que hay niños y todo lo que quieran, pero pues en ese momento ella perdió el control, así se llama, perdió el control. Sí, perdió el control que ya pasaba mucha gente y además, bueno, se sabe que Toña tiene un problema con sus emociones. Lo bueno es que no tiró trancasos, ¿no? Pues al menos no había tenedores cerca. Capaz que se le va a doña Emma, pero no, no pasó. Órale el tenedor, órale ahí te va. Se desahogó sabroso mi Toña. Y luego ya Emma Pulido respondió como una dama que es, porque al final de cuentas es una mujer que sabe de lo que está hablando, es una maestra de baile de muchos años, muy exigente, muy disciplinada, pero una dama. Y entonces ella cuando ya va a dar la explicación, no lo tomó personal, o sea, tampoco se, no se enganchó, ¿no? Hubiera sido Lolita Cortés y se engancha. Pero Emma no se enganchó, Emma dijo, pues es la calificación que merece desde mi punto de vista y pues a mí no me importa lo que haya pasado en su vida ni lo que siga pasando en lo privado. Esto es lo que merece por bailar, punto. Entonces, pues yo creo que, yo creo que Toña, pues la verdad es que está pasando un mal momento, se está divorciando, según yo había leído. Entonces, entre el divorcio, entre la presión del programa, pues estalló. Así es. Estalló. Así como la vimos. Oigan, hablando de anécdotas de, de gente que ya no está y de estos altares que esta semana se ponen y que nos recuerdan a esos seres, porque además los altares tienen que tener algo, están, estar personalizados, ¿no? Entonces, hacemos como rewind en nuestro cerebro y empezamos a recordar qué le gustaba a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, ¿no? A mi mejor amigo, qué le gustaba comer, qué le gustaba tomar, qué le gustaba consumir, qué es lo que hacía en vida. Y entonces Yolanda Andrade recuerda que hace un año, en un altar que le hizo a su papá, le puso whisky, porque también le gustaba el whisky, ¿no? Y entonces, pues para sorpresa de ella, pues el whisky, adiós. Voló el whisky. Voló el whisky. Y Yolanda le decía a Monserrat en el programa, de seguro te lo tomaste tú y le dice, ¿cómo crees? Y fue hace un año, fue hace un año, o sea. Y no sería la perrita, la perrita, no sé, lo que tiene ahí. No creo. Ahora en estos días se hizo viral un video de un perrito que se lleva el pan de muerto y ahí se lo come. Oye, pues sería una perrita borracha. No la notaste extraña, Yolanda, en ese día. Capaz de que sí fue la perrita. Capaz que se la bebió toda y entonces ahí andaba. Porque ella le preguntó a la mamá, le preguntó a la hermana y le dijeron, no, nosotros no agarramos nada. Y luego era whisky caro, ¿eh? Pero sí pasan cosas raras, ¿eh? Sí, sí pasa. En estas fechas, en los altares, en días tan significativos que la muerte está presente, pasan cosas extrañas. Sí, y mira, cuando vimos la película con gran pensamiento mágico de Coco, ¿no? De alguna manera también todos nos quedamos en el subconsciente con la idea de que tal vez sí vengan. Y que tal vez sí es cierto. Y que tal vez sí consumen parte de lo que tú les dejas en el altar, ¿no? Y que mucho, la película se enfoca mucho en él, no olvides a la persona porque le haces un daño a su alma, ¿no? O sea, tenlo presente, ponle su foto, ponle esto, porque de eso iba un personaje que está luchando porque no lo olviden, ¿no? Entonces, igual y todos nos quedamos también. Y es muy poderoso el pensamiento. Es muy poderoso lo que se nos va a la cabeza. Y por qué en una de esas, pues no, todos estamos pensando que sí vienen, ¿no? Pues sí. Todo tiene su por qué, ¿no? Y esa tradición es milenaria. Entonces, nuestros antepasados eran sabios por algo lo hacían, ¿no? A mí en alguna lectura de cartas que hace tiempo sí me pasó, porque era una lectura de tarot cubano. Y el tarot cubano tiene que ver mucho con las almas que ya no están, los seres, los espíritus que no están físicamente. Y entonces sí me pasó en alguna lectura, de forma muy sorpresiva, pues de repente la que me está leyendo las cartas me dice, Tengo de frente a un señor de 70 años, más o menos me lo describe, y me dice, y te está pidiendo perdón. Y era mi papá. En la descripción, era mi papá. Era la edad en la que murió, físicamente cómo estaba. Y me dice, te está pidiendo perdón. Te está diciendo que le perdones porque en vida no supo hacer muchas cosas. Y la señora no sabía nada de tu vida, ¿no? Ella no sabía nada. Yo no la conocía, ¿eh? Nada. No la conocía. Y luego me dice, y también tengo aquí a una señora, me la empieza a describir, y quiere cigarros. Dice que no se te olvide ponerle su vaso de agua a cigarros. Y porque mi mamá amaba el cigarro, lo tuvo que dejar por mí, por mi insistencia, porque yo desde muy chavito no me gustaba el olor. Y como que fui consciente de que se estaba haciendo daño, y entonces yo le insistía y lo dejaba. Llegaba a fumar a escondidas, yo lo sabía, pero trataba de que no me llegara el olor porque yo me daba cuenta. Este, entonces, mira, no sé, Jesús, o sea, habrá gente que diga, pues a lo mejor este lo creíste, crees en charlatanes, no sé, cada quien piensa en lo que quiera. Era mi padre, era mi madre, y yo pienso lo que yo quiero. Y yo en ese sentido lo asimilé, lo entendí y dije, bueno, pues este fue su mensaje. Y claro que al siguiente día corrí a ponerle una veladora, a ponerle su vaso de agua y a poner una cajetilla de cigarros. La vela significa como que luz, ¿no? Porque si andan en la oscuridad, entonces que encuentren la luz. Exactamente. Y el cigarro, pues no más el vicio. Pues porque era su placer, culposo. Era su placer, y que venga y que se eche un cigarrito o su tequilita, como el caso de Yolanda Andrade, ¿no? Y también he ido perdonando a mi papá. Y de alguna manera, si tenía algo que perdonarle, pues ya lo he perdonado, y viceversa. Y recordarlo también con cariño, porque como lo digo, el gran regalo que me dio él fue darme la vida. Entonces también tengo en ese sentido, me reconcilié. A mí me ayudó ese día, a mí me ayudó esa lectura de tarot, porque me reconcilié con mucho con la memoria de mi padre, ¿no? Ahí está. Mira, ya llegamos a 846 likes. Sí se pudo, pero ahora queremos más. Queremos llegar a 900 y luego a 1.000. Venga, venga, venga. Atenea nos manda dos dolarotes. Estoy trabajando desde mi casa. Nos manda saludos, Atenea. Saluditos. Tú muy bien. Home office. Qué rico, qué a gusto, ¿no? No tener que salir de casa. Obvio. Que había niños viendo la televisión, dicen, con lo de Toñita. Pues sí, pero que esto se les fue de las manos. Pues sí, pero pues también siento que tampoco es nueva, Jesús. Tampoco la podemos decir, ¡ay, sí! Es que, y aparte es una señora. O sea, ya es una señora. Y ahora es una jovencita que va a andar haciendo berrinches. En buen plan. Bueno, Toñita, 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 subiste divertida. Lupita Villela nos manda 75 estrellitas. Hola, Toñita. Toñita, ándale. Ay, Dios mío. Lupita, muchas gracias. Monique Oteo nos mandó 75 estrellitas. Viri Cuesta también nos mandó estrellitas. Muchas, muchas gracias, Gritzia López. Hola, Gritzia. Hola. Hace tanto que no hablaba contigo, no te creas. Es broma. Hace rato estaba hablando con Gritzia. Estrellas de jueves para que este maravilloso programa siga. Saludos nos manda a ti y a mí, Alex. Muchas gracias, Gritzia. Dale, muchas gracias. Oye, vamos con Carla Estrada, que parece ser que sí ha sacado a Michel Renault de la bioserie de Gloria Trevi. Se había dicho extraoficialmente que Michel Renault estaba ya puesta, ¿no? Ahí para la producción era la que iba a interpretar a Gloria en la mayor cantidad de capítulos, ¿no? Porque pues también habrá una Gloria mini-mini, pequeña, habrá una Gloria adolescente, ¿no? Y luego seguía a Michel y se dice que tal vez en el último episodio aparezca la Gloria real, ¿no? Como la de Alesio, ¿no? Que aparecía al final. Exacto. Entonces se decía que Michel ya había estado en negociaciones y estaba ensayando las canciones de Gloria. Hay videos de ella cantando ya canciones con un músico, poniéndose un poco al corriente de lo que es Gloria musicalmente hablando. Pero parece que cuando ya se juntaron a hablar, a platicar, a poner el proyecto en marcha, no hubo química entre Carla Estrada y Michel. Carla es una mujer de un carácter y un temperamento difícil y Michel también lo es. Michel es un poco, ¿cómo te lo explico? Pues sí, un poco caprichosa, por lo que yo sé, de producciones anteriores. Entonces, imagínate, pues se juntó el agua y el aceite. Y entonces al juntarse el agua y el aceite, pues no, 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 no coperar, no, no, no coperar. Y le dieron cuello, si no copelas cuello, ¿no? Exacto. Como decía el refrán. Y le dio cuello porque aparte estaba a tiempo, Jesús. Pues sí, pero todavía no estaban empezando. No habían grabado nada. Apenas se había prendido la del pelo suelto y ahí iba por la de los zapatos viejos y que le dan grana a la cara. Y le tumban el evento a Michel. ¿Qué pasó? Y le dicen, hasta aquí llegaste, mi hijita. No querías lastimarme, me querías matar, le va a decir a la Carla Estrada, ¿no? Pues Carla se dio cuenta que con ella no iba a poder trabajar y entonces la elimina. Tú eres el rival más débil. Y ahora le dice, y me río de ti. Y me la paso bailando. Se nos da que eres fan de Gloria, ¿eh? Oye, te doy cinco minutos. Aquí se le llama Gloria Trevi. Y ahora sus perras. Y ni más. Bueno, no tanto, no tanto. Las canciones sí, una que otra. Soporte, panzonas. Pero así como que el último concierto no me gustó tanto. Ay, cómo eres, cómo eres, faldillo. A ti tampoco, ¿para qué la haces? Cómo eres, faldillo, Eugenio. Yo amo a Gloria Trevi. Cante lo que cante. Michel es antiprofesional, dice Rosimar. Pues miren, no hicieron química. O sea, ahí simplemente no, no fue así como que no me estás cayendo bien. Ajá. Como que no nos estamos entendiendo, morra. Órale, sáquese de aquí. Y ya la corrió. Ábranse, perra. Sí. Es la que sigue. Y bueno, y entonces, ¿quién está en la nueva lista? Nadie. Todavía nadie. Es que yo insisto, la que más se parece es la que la hizo en la película. Nomás que como no es estrella de Televisa, pues seguramente no. Sofía Espinosa. Sofía Espinosa. Sofía Espinosa, por supuesto que sí. Vamos a ver quién. Yo pienso que es una muy buena oportunidad. A Mariana Torres, por ejemplo, se le abrió una gran oportunidad cuando hizo a Lupita D'Alessio, ¿no? De ahí vienen protagónicos que le dieron en Televisa. O sea, sí puede. Y Mariana Torres no se parece a... No. No. No, se parece a la D'Alessio. A la D'Alessio bonita, a la D'Alessio linda, ¿no? A la D'Alessio de joven. Que era un sol, era un solecito Lupita D'Alessio de joven. Que sonreía y era... ¡Ay, Lupita! Y ya cuando se le amargó la existencia, entonces ya pusieron a otra que... A Gabriela Roel. A Gabriela Roel. Que a cómo se parecía en todo, ¿no? Pero Gabriela no es mala ni neurótica. No. No, es muy buena onda. Pues en la novela se parecía mucho. Es bien buena onda. Es que es buena actriz, es lo que pasa. Y María Dolores. María Dolores de Yo no creo en los hombres. Claro que sí, claro que sí. Qué buena novela. Cuando Adame era Adame, ¿no? ¿Qué es eso? Pues cuando él era el Adame Galán de Televisa y todos morían por él, ¿no? Cuando salían calzones. Cuando le decían Adame es mi hijo, ¿no? El gran fraude del calzón. Y ahora miéntamela, Adame. Y él es la última de Adame. Creo que tenemos nota de Adame, ¿no? No. No. Oye, este... Ya llegamos a mil. Fíjate que... Fíjate que... ¿Qué te digo? No, 952. Ya casi. Ya casi. Ya casi. A ver, yo le lié todo ratito, Alex. Se pusieron las pilas. Miren, yo como maestra de kinder les voy a poner su estrellita. ¿Verdad? No. Oye, ¿en los kinder solo hay maestras o maestros? Yo me acuerdo haber visto pura maestra. Yo me acuerdo pura maestra. No sé, la maestra Lupita y la maestra no sé qué. Y la maestra Concepción y la maestra Freda Veras. No sé qué. A mí las maestras eran las que me caían mejor. Los maestros nunca me cayeron tan bien. No me acuerdo, fíjate. Yo, no, no, no. Me acuerdo que el de primera y primaria, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un demonio. Ajá. Era un hijo de la fregada. El de primaria. Sí, a mí no me hacía nada, pero a los demás los golpeaba. ¿En serio? Sí, les jalaba las orejas horribles. Pues yo siempre fui consentido de los teachers, de los padres. Ay, pues es que ese güerito es una profesión en este país. Pues sí. Entonces desde niño eras el güerito, ya tenías una profesión. Desde niño ya era él y ya después creces y te conviertes en el patito feo. ¡Saludos desde hijo de la... ¡Ay! ¡Ay! No, no, no. ¡Ay, me voy a tirar para que me levanten! Claro, el rico siempre me llama el pobre. Que también hay maestros en los kinder. Nos dice Jay Flores. No abundan, pero yo supongo que sí, ¿no? Pues sí. No es una condición, ¿no? No, pues no. No, pero que es que mi maestra, mi hermana estudió para ser de kinder maestra. Mis, pero nunca ejerció. Aparte es bien canija con los plebes. ¡Ay, no, qué horror! Con los hijos. Imagínate que te hubiera tocado esa maestra. Pues no, imagínate. No, no, no. No, no, no. Saludos desde Monterrey, farandulera regia. Ya casi nos vemos, mi farandulera, allá en Monterrey. Que si hay educadores, dice Angélica Telles. Ah, muy bien. Es que nunca los vi, es una duda razonable.